Música 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 Mira wey Unas caras si ves Wey Tu puta madre wey Si si esperate lo estoy enfocando Lo estoy enfocando Pero no sigas caminando madre esta donde Pero pero que Es un perro es un perro es un perro Estaba cursando el primer Grado de secundaria y hoy aquí En San Juan Taitic la están Velando la están acompañando En sus últimas horas Vamos a platicar con la familia me encuentro con La señora No mames que estoy haciendo aquí No mames que es eso que estoy atrás de Música Música Juan Fernando de Guatemala nos envía el siguiente caso Nos comenta que en una avenida en su municipalidad las cámaras de seguridad captaron lo que parece ser un impactante fantasma cruzando el lugar. Vamos a verlo. Nuestro seguidor Esteban Carrillo nos envía el siguiente caso. Nos comenta que al usar la aplicación de randonáutica, la cual indica lugares extraños que vas a explorar, los llevó a un mercado municipal abandonado. Al grabarlo captaron algo impresionante. Esto fue lo que registró. Nuestra amiga Ruth Frey nos envía el siguiente video. En una carretera los conductores de un vehículo captan algo sumamente extraño cruzando el camino. Vamos a verlo. ¿Qué es esa? Sí, sí, espérate lo estoy enfocando, lo estoy enfocando, lo estoy enfocando. Es un perro, es un perro, es un perro, es un perro. Uy, no está loco mamá Uy, ¿qué es esa vara? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí Uy Espérenme, espérenme Ey, ey Uy, 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 uy Uy, uy, uy ¿Qué es esa? Sí, sí, espérate Lo estoy enfocando, lo estoy enfocando lo estoy enfocando pero que es un perro es un perro uy no está loco uy que hizo esa vara mira esa vara viene caminando si uy espérenme espérenme uy uy nuestra seguidora Ruth Frey nos envió el siguiente caso en un noticiero se hizo virar un reportaje sobre el fallecimiento de una niña mientras están en su velorio entrevistan a la madre jamás imaginaron que el fantasma de la pequeña aparecería en la cámara justo al lado de su ataúl vamos a ver un impactante documento Rosita era una pequeñita muy querida por su familia por sus amigos tenía 12 años estaba cursando el primer grado de secundaria y hoy aquí en San Juan Taitic la están velando la están acompañando en sus últimas horas vamos a platicar con la familia me encuentro con la señora Cristina señora Cristina pues de inicio lo sentimos mucho lo ocurrido y ya fue la audiencia de vinculación a proceso ya este sujeto Juan fue vinculado ya a proceso ¿qué información tiene usted de las autoridades? ¿qué le pidió? de las autoridades?" Amén. Brian Marique nos envía el siguiente video, el youtuber explorador del canal Hulproducciones al ingresar a un edificio abandonado capta algo simplemente aterrador, vamos a ver. Hola. Hola. Muéstrate. Oigan, 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 oigan. No mames, ¿qué estoy haciendo aquí? No mames, ¿qué es eso que está allá atrás? No mames, ¿qué era eso? No mames, ¿qué es eso que está allá atrás? No mames, ¿qué es eso que está allá atrás? Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.